de la UAM. Estudiantes de distintas unidades académicas de la UAM y de diferentes universidades del Estado participaron en la construcción de las 17 perspectivas de la Agenda 2030, iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas de la ONU. El auditorio Carmen Giral Barnés de la Facultad de Farmacia de la UAM fue sede de la sesión de réplica de talleres en materia de voluntariado, actividad en la que 20 voluntarios morelenses presentaron las propuestas de las perspectivas transversales en temas como derechos humanos, género, interculturalidad, juventudes y objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal, el acceso a la justicia en el que los Estados miembros de las Naciones Unidas reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza.